A todas las visitas, a todas las visitadoras, a todas las visitadoras, al Pastor Virginia y a la Señora Esposa, a todos los felices de esta hermosa carta de nuestro Señor Jesucristo, mis felicitaciones, no desean de éxito, que este congreso sea llena de decisiones que tenga el ojo de deseado, así como han protestado para todos los pastores, para todos los pastores quienes nos están visitando en esta noche, de las diferentes ciudades, bienvenidos todos, espero que se sientan en su casa, estén muy felices, pero por eso está aquí, por eso está aquí, en este gran evento que se ha adelantado. Muchas felicidades y muchas gracias.